¿Qué procede? ¿Qué procede? Pinche gente, ¿qué procede? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de jugar este juego, hermano? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuál es el propósito de jugar este juego, hermano. ¡Es terrible! Bueno. ¿Estamos en vivo? ¿Por qué no avisa en culos? ¿Estamos en vivo? ¿Talles? ¿Público? ¿Estamos en vivo? ¿Mira esta mierda, hermano? ¡Oh, culiado! No avisa, no avisa esta mierda, hermano. ¿Qué están haciendo aquí, hermano? ¿Cómo vas a perder su tiempo? ¿Cómo te vas a perder su tiempo, hermano? Querer suicidarse al rato, mechizas al rato. El suicidio es una opción, no te lo voy a negar, el suicidio colectivo. Hermano, que nunca había tenido dos velorios seguidos de dos jugadores distintos. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Puedo decir que me sonríe la vida un poco? Pues no tanto. Porque, claro, me obliga por esto, que es lo mejor que tengo en el equipo. Y es triste. Es triste, hermano. Me parece un poco triste que lo mejor del equipo sea un híbrido. Un híbrido muy extraño. Un híbrido que ni su puta madre va a jugar. Un híbrido muy extraño. Un híbrido muy extraño. ¿No? que suma yo con 27K, madre santa es mucho, para jugar con Kachilanko es demasiado ya estamos ya llegamos, holas, vengo a tocarle el arco un poco es un Kenko Bodry 2, no se que tan bueno es un Kenko Bodry 2 hola what's up, que onda Ryoma, como andamos papi a miiira, que es terrible el Kenko Bodry 2 nunca tienes que pegarle un balón asi, nunca nunca Carlos, que no puedo hacer absolutamente nada pero digo, yo no tengo problema como que me espabero pero puta miiira jajaja otra vez, otra vez a ver ah, si este que sube menos yo creo mira 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 ese hermano bueno es lo mejor que puedo el juego culiado me dijo que no hermano y pues que no, que siempre no hermano que no es no dice el juego culiado que no es no, dice el juego culiado ah que vaya al respecto, que puedo hacer yo quiero el momento que revolcayan a un jugador digo esta bien esta bien pero por favor corrigen en el RNG hermano no Sean culos una viviendo en la jugada y a un desil malo pasa Podría ser No te lo voy a negar La veo como buena idea, hermano Buena solución La veo como una buena solución, hermano ¿Qué viste? No ¿Qué pasa? Ah, hermano, bien preocupado el tema Mucha polémica en la pinche mañana Mucha polémica Ay, no me des que se me dio Se me dio culiado Ay, se alcanzó a meter Ay, no tengo que darle a los números, hermano ¿Qué le va a pasar? Está levin Pero no sé si se le va a acabar el FX Los drogantes después que llegaron Entonces, más o menos le va a tener hasta acá Buenas, Denki Grill ¿Cómo te vas poppin? Pasa por encima Raza culiada mala Sí, Denki Kelly ¿De qué Oye? Podría ser una de las opciones que tenemos ¿De nueve? ¿Cuánto momentum Le saco 100 de momentum Le saco color Muy bueno No puedo hacer nada de respecto, hermano Muy bien A yo le pago el juego, hermano O sea, y todo se debió A una jugada de Shoshun Ko, hermano Una jugada donde no tuvo que haber salido Pero bueno ¿Qué puedo hacer yo al respecto, hermano? Nada Absolutamente nada Mira, otra vez, hermano Otra jugada más Algo más, papi O sea ¿Cómo quieren que no me enoje por esta casa de cosas? Si le estás dando la jugada en bandeja de plata, hermano Así como, pues Así no se juega A ver, ¿tiene esto en la banca? Soporte de reserva, muy bien 22, 28 ¡Uuuuuh! ¡Damn! ¡Damn, niggas! T4, 23 ¡Está bien! ¡Damn! ¡Era demasiado el cambio, hermano! ¡Voúy! ¡Vamos por todo el cambio! Wutop! ¡Suscríbete! ¡Aiga vez, hermano! ¡Aiga vez, hermano! ¡Aiga vez, pues! ¡Suscríbete! ¿Y eso que le puse defensa, hermano? Muy bien ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde quieres salir jugando, papi? Yo te digo, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, sí tiene para el culiado, hermano! ¡Terrible! ¿Ya son noches? ¿Es muy temprano, no? Para decir que son noches, notificaciones Oh, caída hace dos minutos, ¡terrible! ¡Uff! Uff, ¿recuentraba un hermano? ¿Por dónde salvo? ¿Aquí dónde salvo, hermano? ¿Cómo se sale aquí? Bueno, pues no, no se pudo salir Otra vez, hermano, muy bien ¡Muy bien! ¡Es lo que hay, hermano! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! Sus vasita ¡iov! ¡Briane! ¡El papu de papus! ¿Qué será aquí, hermano? Mira, fijaos en ese voz, hermano 49 Mira, fijaos en ese voz rojo Ese voz es rojo No es el azul Yo pensé que era el azul Me va a ir sabroso el muchacho Podría ser, hermano, podría ser Ay, pero no, hermano No, hermano, es más para hoy Juego culiado, ¿cómo que para aquí, hermano? ¿Cómo que para aquí? Ay, hermano, creo, este juego culiado, hermano Mira eso, hermano Mira, güey Yo entiendo que tenga miedo, Udo Pero, hermano, no hay que ser tan maricón Bueno, que se nace un poco lo maricón, dice el muchacho Y ahora, ¿o qué es más? Camilo Otra vez de caída, hermano de frames ¿Qué pasó? Basta 3 minutos ¿Qué está pasando hermano? ¿Qué está pasando con la web de YouTube? Ok, basta Vamos a este ¿Cuánto chico madre? ¡Ah, es Boundary 1 hermano! ¡Ah, juego culiado! ¡Ay hermano! Cansado, ¿eh? Le tengo mucha fe Yo le tengo fe al Tsubasa de Kofri Yo le tengo mucha fe ahora Demasiada, más de la que uno puede imaginarse Pero hermano ¿Oye? ¿Qué es esto? Oye, 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 oye hermano Igual me estáis hablando Madre del amor hermoso ¡Helio! 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 ¡Helio, la creencia del inmortal! ¡No, no! ¡Ese sí no! El inmortal lo dudo mucho Tal vez te ponen el deslizante Que es el El default que todos los Tsubasa traían Meto bloqueo A ver, pues voy a que despeje No pase Ah, bueno Mira tú Mira tú, hermano Mira tú No pasa por encima ¿Por qué? Porque no quise el juego Ok, pasa por encima De este juego Buda Pero hermano Pasó por encima De este hueá tres veces Mejor ya ponme La animación de los tres Mejor ya ponme La puta animación De los tres, hermano Ahorita hermano Mira, de pana De pana Ay, mi hermano Pero me jodas O sea Si ya pasó por encima De los tres Ponme la animación ya De los tres De una No me pongas una por una Ya pa' qué Pa' qué Es que hermano Tres, tres veces Chuto desde su casa Hermano Voy a creer Que no sepa Saliar jugando Pues mi compadre O sea Eso me da Quince vergüenza Hermano Pero de dónde De dónde Le dan el crítico Con qué mérito Se lo dan Mira, menos Madre, hermano Ojo culiado ¿Por qué mérito Le dan Están dando el crítico Si me está spameando ¿Por qué? ¿A qué se debe? No, 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 no Terrible Think about Liu Sanu But it's okay He attack and Defend really good But he can score So that's a problem It's a big shame I love If they have A low bow A low bow Increase Double increase But at the end of the day Club is the company To balance These guys So I can't do nothing The only thing I can do Is cry Cry for Get a golden 23 Because We don't have Golden 23 So Pero por qué Pero por qué ¿Por qué se van? Déjenme jugar Déjenme jugar ¿Cuál es el punto De andar testiendo Esta ensalada Si no están lleno Hermano Ya me va a estar Le tirando mierda Este juego culiado Malo Hermano Mira me vamos a revisarlo ¿Por qué no se creyé? ¿Cómo está el discor? Está bien ¿Joaquín? Ok Oh I don't have Problemas No I don't have Problemas I don't have Problemas I wanted to Connect I don't know Why am I connected To my router ¿Por qué no? terrible manu debería de ser normal no, no es normal no es normal es una gran unidad es porque Sano atacan y Sano defiende y disparan Es realmente, realmente raro, que un Poder o un Middlefield hace ambos temas. Es realmente raro. Imagina que Hugo no defensa, pero no puede perder el Stamina. Nika necesita el Mast. Sando, por el otro lado, es una solid defensa y una solid atacante, así que es una buena unidad para estar en el campo, atacando o defiendo, así que es una buena unidad para mí, no es tan malo como la gente dice. Si ves el potencial de este Sando, puedes tener un gran creador de la game, realmente genial, porque tiene una buena parada, una buena intercesión y una buena atacante. Estoy impresionada con el atacante. No he visto un Sando con un buen atacante. El 17 y 10, hermano. Ay, hermano. ¿Qué puedo hacer al respecto por esto, hermano? Como siempre. Ok. 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 ¿Qué dice el idioma? No, nada. Nada, hermano. No, nada, nada. Yo nunca, nunca ofendería a tu Madre Sagrada. Nunca. No, nada. No, no puedo bloquear nada. No, no puedo bloquearlo a este culieado. Por más que yo quisiera bloquearle algo, no puedo. Ni ahí se lo voy a dar Hermano, ¿dónde vamos? Ay, un culiado Pestoso, hermano Este se va a hacer un mejor dribble No me estás rindiendo No rinde No me estás rindiendo Cuidado, rata culiada ¿Qué pasa al respecto? Nada, hermano ¿Qué está haciendo el cabrón De Kataki de Takami? ¿Qué está haciendo el Sakaki de Takami, hermano? Ay, se está bajando ¿Qué está haciendo el Sakaki hasta allá, hermano? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Eres defensa, hermano? ¿Eres defensa? ¿Qué estás haciendo hasta allá? Misugi ¿Dónde está Misugi? ¿Quién sabe? Pero no lo vi en ningún lado Y un pincelado Y un pincelado Bueno, pues, hermano Quiero hacer un King Pass de aquí a Narnia Ay, hermano Esta gente Quiere hacer Pass de aquí a Narnia Yo también quisiera hacerlos Pero no tengo No tengo el poder monetario Por hacerlo Falta Falta Sí me gusta Falta ¿Cómo está el feo? ¿Cómo está el asunto? ¿Tiene mejor Pass? Dime que está habilitado El culiado Está habilitado Hermano Pasa por encima De mil y un culiados Pasa por encima ¿Cómo estás, papi? ¿Qué se activa? Menos mal, hermano Pasa por encima De mil y un culiados ¿Qué tal el Fx? Ay, no me voy a alcanzar El Fx, hermano Es lo que hay, hermano No puedo hacer otra cosa ¿Qué es lo que hay, hermano? Ay, pero bueno Y ahora sí le da, hermano ¡Cuidado! Bueno, pues hermano Yo que quiero que te diga Aquí ya la perdí, hermano Aquí la perdí Tengo la opción del tío, ¿eh? ¡No! No hay mucha gente, nadie tiene opción de tío, mi hermano Mucha gente no tiene opción de tío ahorita mismo, hermano No hay mucho de dónde escoger No hay mucho de dónde escoger 29, 33 33, 28, ¿qué me piden? Ah, sí, azules 25, 35, 33, son muy bien Sí, 10 de escudo, ¿verdad? Sí, 10 de escudo Yo les dije, hermano, que no servía de nada tener una Fresh, hermano No servía ya a estas alturas del juego, no sirve Tener una Fresh no te sirve absolutamente de nada Ah, ¿a dónde vamos, pues, con ese equipo tan bien formeado, hermano? No sé dónde está Visuvi No sé dónde está Ah, me lo vi No se lo voy a activar, hermano El 80 por ciento Ah, es cierto, porque tal lo de Tachiganas Pero, pero bueno, hermano Tengo dos aquí Tengo dos ahí, hermano Por el amor de Dios Yo no entiendo, hermano Teniendo dos hijos de puta aquí Se le ha dado que está más por acá, hermano Yo no entiendo ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el mérito de eso, hermano? Mira, me bloqueó todo Ah Me bloqueó todo No puedo, no puedo hacer nada, hermano Mira eso Todo porque el rebote No me lo haría amigo Y están Tienen más juego más cerca Teniendo al jugador más cerca, hermano Impresionante Ah, no te lo puedo creer, hermano ¿Qué entraba a ver, hermano? Todos ahí De huevones Me quitó todo Todo, hermano Me quitó toda la felicidad, hermano Todo Ya tocó, Anita Muy bien Pero bueno, hermano ¿De qué estabas hablando? Pero a leer A ver ¿De qué huevo estoy hablando? Yo nací al juego Le estoy regalando jugada A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, hermano ¿Qué hago yo? Respeta, hermano O sea Hagan los rewards Que quieran Pero PUSA Pero arreglen esa mierda Hermano Arreglenla ¿Cómo? ¿Cómo quieren que uno Le se tome en serio El juego, hermano? No Esto va a ser gol Esto es gol, hermano Todo por una jugada Que el cachivado no agarró, hermano ¿Por qué? Porque tenía 56% Y no fue suficiente No fue suficiente No fue suficiente, weón Se supone, hermano Se supone No sé, hermano No sabía decirte Oh, yo Perfecto Por eso, hermano O sea, literalmente El juego le dio una jugada más Al muchacho Como la rata esta no la agarró El juego le dio la jugada Y eso ¿Qué? ¿Qué lanzó, hermano? Al desborde Este muchacho Vamos a llegar ¿Qué bloqueó? Ok No lo puedo mandar Ya, que le agarre Colquí a los dos Me da igual Ojalá Ojalá, hermano Dios te oiga, hermano 1% ¿Qué proviene de esto? A ver Ya me quitó uno de gol, hermano No le dan los números ¡No, hermano! ¿Qué rasgamos, hermano? ¿No? Ay, voy a creer que no lo vi este culiado Lo vi por acá ¿Qué le bloqueé? La intercepción, menos mal hermano, menos mal Menos mal le bloqueé Menos mal hermano Ay, pero dásela a él, dásela a él Ay hermano Ay No se la reenvió hermano Vamos ¿Cómo viene? No, 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 no Dale, Anita, que he hecho a tu madre Haz lo tuyo papi Haz lo tuyo Ay, se relaja su hermano Ay, de la que me debía Como pudo, Anita la metió hermano Fue un culero apestoso De la que me debía La que me debía Hermano, el juego culiado Malo Malo, malazo Hermano, malazo Míjese Ya está, ya no puede más, hermano Qué terrible Hermano, el juego Tremendo Mía, malo No había visto Un juego con tantos burns de la pinche Trem까 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 Tres ¡A Hyuga! ¿Qué hay hoy? ¡Ah! No, pero ya está en el lateral ¡Ah! Le sacó a Zidane ¡Muy bien! ¡Se lo tomó! ¿Pero por qué enviar el FX ahora, hermano? ¡Ah! ¡Está en offside! ¡Ahh! ¡Está en offside! ¡Ahh! ¡Está en offside! ¡Terrible! ¡Tremenda cagada! ¡Me acabo de inventar, hermano! ¡Pensé que estaba junto con el Mitsubi! ¿Te quedó algo? ¡Mira! ¡Ahí está rara culiada! ¡Mala! ¡Ahí está en offside! ¡Dónde está en offside, hermano! ¡GIGA PAPIADOS! ¡Está muy angulado, hermano! ¡Está muy angulado! ¡Ay, pero activa, hermano! ¡No se activó mi 80%, hermano! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Que no se haya activado el único 80%! ¡Que se tuvo que haber activado y no se activa, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y no tiene de buff de autointercepción! ¡Nadie, hermano! ¡Ay! ¡Estas ratas por lo menos sí lo tienen, pero mierda, hermano! ¡Que cagada! ¡Que cagada! ¡Que cagada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Morizaki de mierda, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la dejo ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Algo más? ¿Algo más que deba saber, hermano? Teniendo 1, 2, 3, 4, 5, cabrón, y teniendo 4, muy bien, ja, 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 ja. ¿Algo más? ¡Ese paso es en la primera vez! ¡Nah, ja, ja! ¡Esta paso es! ¡Esta paso es! ¡Este paso es! ¡Nah, ja, 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 ja! ¡Nah, ja, ja, ja! ¡Nah, ja, ja, ja! Tanto 41-47, hermano Ay, no le daba, hermano No le daba, ¿eh? Terrible Terrible que no le haya dado No sé, hermano A mí me da igual de altas alturas Juego pureo pestoso, hermano Primero que arregle en el juego completo Y ya luego quedan los rewards De X jugador, hermano La chingada A ver, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Jaja! ¡Aah! ¿Me estás hueveando? ¡N there! ¿Cómo que me dale? ¿Si le dale? me está enviando el juego me está enviando hermano me está viendo acá de pendejo el juego me está viendo acá de pendejo que hago ay se volvió a meter ay concha tu madre mi bolita como bien bolita como bien ay hermano pero como carajo terminó hasta ahí el balón hermano, estaba bien aquí estaban todos acá hermano como terminó hasta acá mira hermano jajajaja 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 malo, malazo malazo, malazo este juego hermano, terrible terrible jajajaja jajajajaja escuchao hermano, escuchao jajajaja jajajaja ya no puedo creer hermano yo no puedo creer que los bales tengan un un rebote tan lugares desproporcionados jajajajaja jajajaja 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 jajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajaja Es emocionante Es emocionantemente malo ¿Qué te puedo decir hermano? Emocionantemente malo El juego culiao malo Ya la estoy jugando Porque pues no tengo nada más que hacer Bueno ahorita, de momento 3.5 Está cubierto Muy bien Señor Sorimachi ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está el escudo de este equipo? ¿Dónde está el escudo hermano? ¿Dónde está? No hay nada ¿Por qué no hay nada de escudo? ¿Por qué? ¿Les gusta ir así de desnudos? Hermano, a mí hasta me daría Me daría medio vergüenza Ir así de desnudo Mal Un tachezote hermano Mira Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos presenciando? ¿Qué es esto? Hasta aquí ¿No está aquí? ¿No está aquí hermano? Claro, por supuesto Yo no la puedo tener Pero él sí hermano Fascinante Fascinante Yo le regaló una jugada hermano El regalón era mío Y el juego se la regaló Específicamente Específicamente No le bloquea nada hermano No, es que Es que es mainstream Bloquearle algo hermano Mira, mira Dale, dale Bien 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 Es que hermano Es que ¿Cómo vas desnudo? El Pepe así hermano Ah, mira Yo también de pendejo hermano A ver De camino Se alivinó Ok, ok Intercepción Lo tomo Finalmente Lo que nos vemos Quien es Es Misugi Es que es Misugi Es que a ver O sea Técnicamente Tendría a ser ya con Escudo Y yo Aunque sea 5% Escudo hermano Y ya es mucho A ver Ay, sí Me la leyó Hermano Ah, terrible Hermano ¿Por qué me chiste Hermano? Me estoy de miedo Al éxito Que lo bloqueamos Este se llama Más completo Hermano A ver ¿Qué? Te, 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 te Ah, que no te llevas El pego ¡Ahí se me fue Es culo Sabíse Mira, mira eso hermano De pana De pana De pana No te llamo No te llamo Ahí la cagué yo Ahí la cagué yo hermano Terrible hermano Está concentrando Otra guau Que me di cuenta Y ya Un abrazo, hermano. Dije, PLEASE. PLEASE. Stop, bro. Stop with the arm. Stop. PLEASE. No te lo puedo creer. Esta cosa defiende. ¡Mira otra vez! ¡Mira eso, hermano! ¡Mira eso! ¡Ay, pero por favor, hermano! ¡Dos veces seguidas ya es mucho! ¡Dos veces seguidas es mucho, hermano! ¡Es mucho! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de esto, hermano! ¡Basta! ¡Estoy harto, hermano! ¡Ay! ¡Tanta luz que el Tsugasa la pudo haber recuperado, hermano! Y la perdí en las dos, wey. En las dos, con el Misaki. Y lo peor es que no tuvo que haberla... No tuvo que haberla... No tuvo que haberla perdida, hermano. Era balón suyo. ¡Ah! ¡Que hoy al respecto, hermano! ¡Vamos! Pero... Pero a ver... Tienes a On Sanimachi de frente a la portería, y se las metas a Kyuugi. porque me siento un anuncio que se anda anuncio de hoy es que no entiendo estaba aquí en su casa y aquí estaba cerimaxi hermano porque le mando aquí donde estaba falla tu hermano yo no entiendo mismo comprender la juguete tienes agua este no está haciendo absolutamente nada es más poco no por esta banda y es el mismo equipo que yo es el mismo concepto de equipo que yo llevo pero por qué no metí escudos hermano hermano mete escudos ni con 20% le da hermano ni con 20% le da hermano jude cadencia jude cadencia jude cadencia jude cadencia ay conchetumada llego a disu y yo lo vi hasta oto hermano jude cadencia es que hermano yo por mas que quisiera decir que esta de cadencia hermano mira eso mira eso mira eso Hermado jude cadencia jude cadencia jude cadencia jude cadencia y apestoso hermano tomando el de que estas ni jude cadencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermano, ¿por qué? Ay, pero ¿con quién salgo jugando, hermano? ¡No le da chuga tampoco, hermano! ¿Qué? ¡Bloqueo! ¡Re molino! ¡Dale, hermano! ¡Cosa que esto es de culosa de cofre, hermano! ¿Dónde estamos? ¡Ah, amigo! ¡No llegó nadie! ¡No llegó nadie! ¿Dónde está el Misugi? ¿Dónde está el Misugi? ¿Dónde está? ¡No llegó el Misugi! ¿Dónde está el Misugi? ¿Dónde está el Misugi, hermano? ¡No llegó el Misugi! ¡No llegó el Misugi! ¡No llegó el Misugi! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi querido? ¡Oh, Dios! 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 ¡Dónde está el Misugi! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! y se me cuida gente los quiero mucho nada más y recuerden algún día algún día los juegos van a llegar algún día, no será hoy o otra vez mañana pero algún día bien, bien, Lumax, bien, pero yo a mí te me retiro yo me voy a ir retirando gente, yo me voy a ir retirando porque hay cosas por hacer, mucho por hacer si, como siempre bueno, entonces ya me voy a ir despidiendo gente se cuidan bye bye see you next time porque I need to go bye bye, I love you see you next time jajajaj, bruja